Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy lunes 31 de agosto, el Evangelio según San Lucas nos narra el episodio donde Jesús en el templo desenrolla el volumen de Isaías y él mismo proclama una palabra que se cumple en él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación de los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Todos lo miraban y estaban sorprendidos, pero lo más sorprendente es que Jesús dijo unas palabras extraordinarias. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Qué palabras hermanos, qué palabras para saber que el día de hoy se ha cumplido todo lo que Jesús nos ha dicho y que Jesús es ese ungido del Señor, ese Hijo de Dios, segunda persona divina, quien nos da la liberación porque estamos cautivos en el pecado. Es difícil que nosotros lo comprendamos y más en su tiempo fue sumamente difícil y por ello él pues acusaba a los fariseos, a los escribas y a los personajes de su tiempo de no ver y de no escuchar a pesar de que era evidente lo que estaba sucediendo y sobre todo que pues nadie es profeta en su tierra como él mismo lo dice. Y por ello él les hace ver que en su tierra no ha hecho los milagros y los prodigios que ha hecho en otros lados, así como Elías y Eliseo no hicieron los prodigios y milagros que hicieron a los israelitas, sino a personas extrañas a ellos. Pues bien, esto mismo nos ocurre a nosotros, muchas veces tenemos que ir a predicar fuera de nuestras casas, de nuestros lugares de origen, porque ahí no nos escuchan. Y esto es algo que se cumple religiosamente, es como una regla espiritual, en donde sabemos que el profeta pues no lo es en su tierra y que hay grandes santos que en su tierra no predicaron nada, no hicieron nada y fueron incluso despreciados, pero que han ido a otros lados y han predicado y convertido y hecho milagros y son grandes santos de la iglesia católica. En el caso de Jesús pues no va a ser menos porque es el Hijo de Dios y él nos muestra cómo seremos incomprendidos en nuestros propios lugares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque no nos van a reconocer porque saben que somos pecadores, porque saben que somos poca cosa y de un día para otro, quizá para ellos, porque nunca es de un día para otro, pero digamos cambiamos nuestra vida y al encontrarnos distintos se preguntan de dónde le salió la sabiduría o de dónde le salió el conocimiento o la capacidad, pues Dios da lo que quiere y cuando quiere y a qué quiere y esto es maravilloso y nosotros tenemos que ver cómo en Jesús se cumple todo y si las naciones y los gobernantes reconocieran a Jesús, creo que el mundo sería muy distinto y eso es lo que estamos viendo en este mundo actualmente, estamos viendo esa batalla espiritual en donde o se reconoce a Dios o no se le reconoce, o se reconoce a Jesús o no se le reconoce, o se reconoce a María o no se le reconoce y esto deja un impacto en el mundo natural y en el mundo sobrenatural extraordinario, cuando un gobernante se somete a Dios, a la voluntad divina, cuando se sabe siervo de Dios y se sabe siervo de su pueblo, todo cambia hermanos, estemos seguros que si nuestros gobernantes se convierten y anuncian que Jesucristo es el Rey y que gobernarán conforme a los mandamientos y a la voluntad divina, el reino de Cristo está a las puertas y eso es lo que estamos viendo en este momento, luchemos para que así sea, oremos por nuestros gobernantes para que reconozcan que en Jesús se ha cumplido todo y en ti, que Jesús ha cumplido todo, reconocelo como tu Rey y muéstralo como tu Rey a los demás. ¡Gracias!